La Baila La Fuerza Armada El nuevo general Este año Aniversario Todos los integrantes de esta comunidad Que cuesta su trabajo Que no están trabajando Porque una bebé hermosa Tú eres su tío Que tiene apenas dos meses de nacida Bueno, allá hay que Darle la mayor suma de felicidad Darle su objeto, su documenta Su casa, su hogar Con el compromiso nuestro Que venga mes a mes Y ese es el compromiso de nosotros Pero es una orden del presidente El presidente nos instruyó a todito Que todos los meses Después que te visitemos la primera vez Hay que venir una vez al mes para Entonces pues sí que Santa Eulalia Se incorpora al mapa de atención A partir de hoy, todos los meses